En este video tutorial vamos a ver cómo instalar Wordpress en local, es decir, en nuestra propia computadora, para trabajar sin estar conectados a internet y sin tener instalado Wordpress en un servidor online. Esto nos permite aprender a trabajar con Wordpress, ensayar, probar, sin miedo a que ningún error pueda afectar nuestra web y trabajando de forma mucho más rápida y segura. Y el resultado después lo vamos a poder exportar a un sitio web en producción, es decir, que sí esté online. Ahora vamos a ir a Bitnami.com. Bitnami es un paquete de aplicaciones que está compuesta, además de la aplicación que queremos usar, en este caso Wordpress, por todas aquellas aplicaciones que son necesarias para que funcione. En este caso vamos a tener en el paquete incluido un servidor Apache, vamos a tener phpMyAdmin, vamos a tener MySQL, todo lo necesario para que funcione Wordpress y todo en un solo paso. Para empezar vamos a ir acá al logo de Wordpress, hacemos clic, después vamos a Installer y elegimos la descarga del instalador que corresponde a nuestro sistema operativo, en mi caso va a ser Linux, y lo voy a descargar. Saltamos de esta pantalla y se inicia la descarga, la cual vamos a ubicar en una carpeta de nuestra computadora a nuestra elección. Yo ya tengo descargado Bitnami, así que voy a proceder a la instalación. Ahora que ya descargué Bitnami, y el mismo se encuentra en una carpeta dentro de mi computadora, voy a ejecutar este instalador para que Wordpress se instale en mi computadora. Ustedes van a encontrar en el explorador de archivos de su computadora, en la carpeta correspondiente, este archivo que termina en .run, .run, y es el que van a correr para que se realice la instalación. Le damos doble clic, ahí comienza Bitnami a darnos la bienvenida para instalar. Elegimos en español, le damos siguiente a la primera pantalla, siguiente a la segunda pantalla, ahí nos indica en qué carpeta dentro de nuestra computadora va a instalar. Le damos siguiente. Ahora, aquí tenemos que poner un nombre de usuario, usuario, una dirección de mail, el nombre que vamos a usar para acceder, una contraseña de nuestra elección, nos pide que la repitamos. Acá vamos a ponerle el mail, y le vamos a dar siguiente. Acá podemos ponerle el nombre a nuestro sitio, y el cual después se lo podemos cambiar en cualquier momento. Le damos siguiente. Nos pregunta si deseamos configurar soporte para correo electrónico, para que pueda enviar notificaciones por correo electrónico. De momento no lo voy a hacer, pero las opciones serían a través de Gmail o de forma personalizada si tuviéramos un servidor SMTP. Pero por el momento yo no voy a seguir este paso. Vamos a siguiente. Esto es un mensaje publicitario por si queremos utilizar los servicios Bitnami Cloud. Damos siguiente. Nos avisa que el programa está listo para iniciar la instalación. Damos siguiente. Y ahora esperamos que se complete el proceso de instalación, que va siendo indicado por esta barra azul. De modo tal que Bitnami va a quedar, como decíamos, instalado en nuestra propia computadora, con todos los archivos necesarios para el funcionamiento de WordPress. Después vamos a operar con WordPress utilizando el navegador web, que es lo que les voy a mostrar más adelante. Pero recuerden que siempre todos los archivos van a estar únicamente en nuestra computadora, y por lo tanto no es un sitio web accesible desde afuera por visitantes externos. No va a estar en la web pública. Eso es algo que se logra con pasos posteriores, subiendo nuestro sitio WordPress a un servidor. Pero para el aprendizaje, para el ensayo, para la prueba, para que trabajar de forma segura en un ambiente que no sea de producción, sino que sea precisamente de pruebas, nos va a resultar mucho más cómodo y más rápido utilizar Bitnami. Acá nos avisa que va a demorar un poco inicializarse la base de datos, que va a llevar un par de minutos. Así que vamos a poner una pequeña pausa. Por fin nos dice que la instalación terminó. Y entonces vamos a hacer un clic en terminar. Y enseguida va a comenzar a funcionar Bitnami WordPress. Y a partir de acá podemos comenzar a trabajar. Vale la pena aclarar que en siguientes sesiones de trabajo, cuando ustedes quieran acceder a su WordPress instalado en local, lo que van a tener que hacer es ir a la carpeta en donde se instaló todo. Va a ser una carpeta que va a tener el nombre WordPress. Y al abrirla se van a encontrar con un archivo que se llama Manager. Si está en Linux, se va a llamar Manager Linux. Si no Windows, si no OSX. Y que va a ser el que van a ejecutar para que comience la sesión de trabajo con Bitnami y con WordPress. Yo lo que voy a hacer ahora es ir a la aplicación, acceder a WordPress. Y acá me encuentro con que tengo un WordPress nuevo que todavía no tiene ningún contenido sobre las cosas básicas. Bueno, ¿y cómo hago para ingresar al panel de control de WordPress al escritorio? Lo que voy a hacer es, acá en la barra de direcciones del navegador, voy a agregar wp-admin, voy a dar Enter. Y voy a teclear mi nombre de usuario y la contraseña que generé al principio. Y estoy en el escritorio de WordPress. Como les decía antes, utilizando únicamente mi propia computadora y con todos los archivos necesarios instalados dentro de mi sistema de archivos. A partir de ahora, vamos a poder empezar a trabajar con WordPress. Y es lo que vamos a mostrar en el siguiente videotutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!